Hola, sean todos bienvenidos aquí a su canal Contacto Cósmico Ancestral. Soy Carla Pailache y desde el Museo de Piedras Ancestrales, incentivando la lectura, vamos a dar comienzo a El origen del maíz, una leyenda nativa americana. Hace mucho tiempo, en las planicies de Norteamérica, vivía un joven nativo llamado Wunsch. Le había llegado el momento de convertirse en adulto, por lo que reunió sus pertenencias, se despidió de su abuelo, quien lo había criado, y partió hacia el bosque. Se quedaría allí por su cuenta durante algunos días, ayunando y rezando al Gran Espíritu. A su regreso, las demás personas de la tribu ya no lo considerarían un niño, sino un hombre. Mientras estaba concentrado orando, en silencio, a orillas de un gran lago, Wunsch levantó la vista hacia el cielo murmurando, Por favor, déjame ayudar a mi gente a encontrar comida, prontamente. Cuando cazamos, no conseguimos mucho y, cuando pescamos, es poco lo que atrapamos. Inmediatamente, una luz se acercó, brillando sobre la superficie del agua. Lentamente, una figura humana emergió de ella. Tenía la piel muy clara, su cabello era dorado y vestía ropas verdes con amarillo. Además, usaba un tocado de plumas amarillas en la cabeza. La criatura sonrió y dijo, Como no pides riquezas para ti, pero te preocupa tu gente, de sus necesidades y bienestar, el Gran Espíritu ha decidido tus oraciones escuchar. Luego le explicó a Wunsch que, si quería asegurarse de que su tribu siempre tuviera suficiente comida, debía luchar contra él durante tres noches seguidas. Debilitado por el ayuno, el chico dudó tener alguna oportunidad de ganar, pero aceptó el reto de todas formas. Así que se levantó y luchó contra el espíritu con todas sus fuerzas. Para su asombro, logró sobreponerse y el extraño prometió que volvería al día siguiente a la misma hora. Al día siguiente, Wunsch se sentía aún más débil, pero no le faltó valentía ni determinación, por lo que, una vez más, obtuvo ventajas sobre su adversario. Su debilidad era extrema. Mientras continuaba la pelea, la energía de su cuerpo disminuía. Pero la fuerza de su espíritu se incrementaba. Eventualmente, intentó un último movimiento desesperado y tumbó al otro al suelo. Su adversario reconoció su derrota, diciendo, mañana tendremos nuestra última pelea y me matarás. Esa es tu idea. Quítame la ropa y mis plumas amarillas. Recostarme en el suelo sobre unas ramillas. También le dio a Wunsch instrucciones sobre cómo mantener la tierra libre de malas hierbas y cómo regarlas si se secaba mucho. Solo entonces recibirás lo que pediste del gran espíritu. Aunque lo entristeció, el muchacho hizo lo que el extraño le pidió. Luego regresó a su tribu porque su retiro había terminado. Pero no olvidó cuidar la tumba de la criatura. Unos pocos días después, vio algunas plumas verdes asomándose por entre la tierra. Los brotes crecieron y lentamente se transformaron en una hermosa planta. Esta tenía hojas del mismo color verde brillante que la vieja ropa de su amigo envueltas en mazortas tan doradas como su cabello. Era maíz desde entonces. Wunsch, su familia y toda su gente sembraron maizales por lo que nunca más volvieron a pasar a mí. Y bien amigos, esta es la leyenda del origen del maíz. Una leyenda prehispánica, una leyenda nativa americana. Y pues, esto ha sido esta lectura de hoy. Desde el Museo de Piedras Ancestrales para Contacto Cósmico Ancestral, Carla Fairlach. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!